Vamos a ir a Lima, Perú, para charlar con Edgardo Adinolfi, el brasileño de Adinolfi, ayudante de campo de Gregorio Pérez, hombre de confianza del entrenador, para, bueno, conocer un poquito más este difícil momento que están viviendo todos por allá, y por supuesto, ni que hablar el propio Gregorio Pérez. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Gracias por estar en 100% Deporte. Contanos un poquito cómo está Gregorio en este momento. ¿Qué nos podés contar? Bueno, mirá, ayer el último contacto que tuvimos con él fue hasta las 11 de la noche, que fue por el tema de que a esa hora es el toque de queda acá en Lima, entonces no puede andar nadie a la calle, y hasta ahora pudimos estar con él, que lo pasaron a sala, digamos, y bueno, el próximo parte médico será ahora, viste, al mediodía, que justo ahora estoy por salir al aeropuerto, que está llegando la señora y los dos hijos, y bueno, y el parte médico se lo van a dar a la familia ahora, al mediodía. Pero buena noche, ya estaba bien, pero bueno, dejamos ahí, bueno, yo soy el teléfono de contacto y si pasaba algo iban a llamar, y bueno, no han llamado, eso es bueno, ¿no?, que no hayan llamado bueno. Exacto. Pero bueno, esperando ahora a media mañana, al mediodía, el parte médico que se lo van a dar a la familia cuando llegue. ¿Cómo fue, Edgardo, que pasó todo? No, esto fue el martes. Bueno, ya todos los que conocen a Gregorio, él sale correr a la tarde, y se sintió mal el martes, y bueno, el miércoles a la mañana íbamos al entrenamiento, que teníamos, que tuvimos un partido amistoso y no se sentía bien, pero bueno, estamos todos con el tema, con la psicosis, el COVID, acá. Y bueno, decidieron hacerle una prueba PCR para, bueno, como se sentía mal, se sentía como cansado y eso, y bueno, todos pensábamos que podía ser COVID, entonces se le hizo una prueba, y ayer, bueno, obviamente no fue a entrenar esperando la prueba, y cuando salió negativo, ahí, o sea, hablamos con los médicos, y decían, mirá, ya que no es COVID, se sigue sintiendo mal para que lo llevaran, y bueno, lo llevaron ayer a la clínica, y bueno, salió que le tenía un problema coronario. Bien, bien. Quiere decir que, bueno, lo agarraron a tiempo, entre comillas, podríamos decirle, ¿no? Sí, 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 claro, sin duda, sin duda. Se atrasó un poco porque, la verdad, con esto del COVID, está pasando en todo el mundo. Tenés cualquier cosa y todo el mundo piensa que es COVID, y parece que es la única enfermedad que existe ahora, que es el COVID. Entonces, haciendo la prueba y esperando más o menos que demoraran los resultados, y una vez que salió que estaba negativo el COVID, y bueno, y se seguía sintiendo mal, fue que decidimos llevarlo a la clínica. Seguro, está claro. El último contacto que dijiste que tuviste con él fue, anoche antes de la intervención, o después de la misma? Después de la intervención. Después, perfecto. Perfecto. Y lo voy a contar. Está, está bien. Ahí la que está más en contacto, y también por afinidad familiar, eso es lo engochea, la isa de Pablo, que trabaja acá. Después es la que está más en contacto, pero allá nos dijeron que, bueno, en el próximo parte médico se le iban a dar a la familia, que está por llegar ahora en un par de horas a Lima, ¿no? Está correcto, está correcto. Me imagino el momento, ¿no, Eduardo? Cuando se enteran de que lo que tiene es una afección coronaria, un poco te choca, ¿no? Me imagino, lejos, aparte de todo el entorno familiar, avisar a la familia, generar toda una logística para que puedan viajar rápido. Sí, la verdad que ayer fue una locura, la verdad que fue una locura. Porque te encontrás en una situación de que, como que, de que no sabes qué hacer. Imaginate que te explota el teléfono familiar. Y lógico. Bueno, Eduardo es un tipo muy, la verdad, muy querido. Acá no sabe cómo está la gente. Sí, sí, sí. Es una locura. Se notaba a través de las redes. Bueno, el tema de la familia, uno piensa en la familia, y por suerte se pudo conseguir vuelos para ahora a la mañana, y ya ahora, en un par de horas, la familia ya está acá. Yo me imagino, me pongo en lugar, obviamente, imaginar el desespero de la familia. Y bueno, pero él en todo momento estuvo tranquilo, obviamente preocupado, y también preocupado por la familia también. Pero bueno, por suerte, hasta el momento, hasta ayer, estaba todo bien. Está todo bien. Y bueno, si Dios quiere, va a salir todo bien. Muy bien. ¿Y el club en todo momento cómo se comportaron? No, 10 puntos. La verdad, 10 puntos. Está bien. Porque eso muchas veces es importante cuando estás afuera del país, ¿no? Eso es muy importante. No, la verdad que sí, que la verdad que el club entero, la gente mismo, a nivel prensa, lo que generó y lo que genera Gregorio en este país, la verdad que ha sido, la verdad, es impresionante. Con el tan poco tiempo que él ha estado acá en el país, ¿no? El cariño de la gente, incluso hay mucha gente en el sanatorio, la verdad, gente que uno ni conoce. La verdad que el cariño de la gente se hizo mostrar. Pero bueno, lo importante que se expectó a tiempo ayer, también importantísimo que la familia ahora en un par de horas esté acá, eso va a ser bueno para todos. Y bueno, esperar en el correr de las horas que, bueno, que veremos a ver qué va pasando. Un abrazo grande, Edgardo. Ojalá que sea lo mejor, que se recupere rápido Gregorio, y que de a poquito pueda volver a las canchas. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Vamos arriba. Edgardo Abinolfi, asistente técnico de Gregorio Pérez, en el Club Universitario de Lima, después de lo que fue esta afección cardíaca que originó una intervención quirúrgica al ex-entrenador de Peñarol, cuya familia está viajando rumbo a Perú. Con 100% de deportes.